Imagina que esto se trata de un ring de boxeo, solo que en este caso, en vez de solo dos contrincantes, tenemos una pelea a tres bandas. Por un lado, Tristan Thompson, enfrentándose a Khloe Kardashian, que a su vez luchará contra Jordyn Woods. Oh, espera, que en este cuadrilátero también hay una bebé. Ok, ok, para en el combate. Fuera bromas, curioso. Aunque ya ha transcurrido un mes, yo aún sigo tratando de desentrañar todo este alocado drama. Lo que hagan entre adultos es cosa de ellos, pero ¿qué sucede cuando hay menores implicados? Bienvenidos de nuevo a Para los Curiosos. Conoce hoy por qué el padre de la pequeña True quiere desentenderse de ella. En abril cumplirá su primer añito, pero esta chiquitina tan sonriente aún disfruta de su inocencia, gracias al cielo. Porque en cuanto comience a tener uso de razón y empiece a darse cuenta de quién es su familia, las cosas van a cambiar mucho para ella. No sé qué piensas tú, curioso, pero a mí me resulta verdaderamente triste ver que ella no sabe nada y sin embargo sus padres ya están odiándose. Sí, los mismos que la hicieron con tanto amor y la trajeron al mundo con alegría, hoy no pueden ni verse y el único sentimiento que existe entre ambos es el odio. Ningún niño merece ser testigo de este tipo de situaciones y aunque estoy segura de que tanto su madre Chloe como sus tías Kardashian tratarán de protegerla y mantenerla al margen de la verdad el mayor tiempo posible, finalmente terminará por enterarse de los escándalos en los que su padre se envuelve. Si bien tras destaparse la primera infidelidad de Tristan, mientras que ella estaba embarazada, Chloe se mantenía firme en su posición de perdonarlo y seguir adelante con la familia que estaban formando, cuando estalló la segunda deslealtad, esta vez con la íntima amiga de Kylie Jenner, Jordan Woods, la unión que Chloe quiso mantener a la fuerza se rompió en mil pedazos. Se dio cuenta por fin de lo que sus hermanas llevaban tiempo advirtiéndole, el padre que había escogido para su hija nunca fue hombre de una sola mujer. Así, decidió separarse y ponerle punto final a una relación que desde fuera todos veíamos que no llegaría a buen puerto pero que ella, como madre y mujer, se esforzó por recomponer. Debe ser sumamente devastador que estés esperando a tu primera hija y sepas que mientras que el hombre que es tu pareja debería estar a tu lado consintiéndote, en realidad está divirtiéndose con otra mujer. Y supongo que precisamente por toda la rabia que ha acumulado y las humillaciones públicas que ha sufrido, es que finalmente ha decidido que va a luchar por la custodia total de la pequeña Drew. Ella tiene un trabajo estable y a su gran familia en Los Ángeles, así que tiene mucho sentido que la niña se quede bajo su cuidado. Al fin y al cabo, Tristan está constantemente en la carretera o si no viviendo en Cleveland, ya que él juega para los Cleveland Cavaliers. Es más que obvio que Chloe puede darle una familia completa, mientras que él, bueno, parece estar concentrado en otras cosas. Sin ir más lejos, la semana pasada, cuando suponíamos que estaría lamentándose por haber perdido a su explosiva y multimillonaria novia y a su hija recién nacida, en realidad estaba siendo descubierto con otra mujer pasándoselo de lo más bien en una piscina de Miami. Vamos a hablar, claro, a Tristan esto de la familia le importa más bien poquito. Desde que Chloe lo enfrentó por su lío con Jordyn Woods y rompió definitivamente con él, la estrella de la NBA no se ha pasado ni un día a ver a su hija. Así que, dado su falta de interés, lo más probable es que Chloe consiga fácilmente la custodia total ante un juez. Obviamente, yo no la conozco personalmente, pero si tuviera que destacar algo que Chloe me transmite a través de la pantalla es ternura. Creo que es una mujer que, por muy fuerte que parezca, en realidad es incapaz de guardar rencor o de sentir odio por alguien. Esto se hace evidente en las últimas declaraciones que hizo, afirmando que por muchos problemas que haya tenido con Tristan, jamás le negará la oportunidad de pasar tiempo con su hija si él así lo desea. Sin duda cualquiera se derretiría ante su adorable bebé, pero de momento el padre de True tiene cosas más interesantes a las que dedicarle su atención. Mientras tanto, la niña va creciendo rápidamente, porque el tiempo pasa sin que apenas nos demos cuenta, y me pregunto qué sentirá el día de mañana cuando se entere de que su padre no tuvo interés en pasar tiempo con ella y se limitó a enviarle el cheque mensual. Faltan pocos días para la prueba de fuego. El 12 de abril, True cumple su primer añito y sabemos cómo le gusta a las Kardashian celebrarlo, de manera extravagante y por todo lo alto. Chloe le ha dicho a sus hermanas que Tristan está invitado, ante la obvia desaprobación de todo su clan. Así que, en función de si se digna a aparecer o no, nos daremos cuenta de si realmente el hombre que ella eligió para tener a su primera hija quiere o no ejercer como padre. De momento, Chloe está completamente cerrada al amor y se limita a hacer de los primeros meses de True la experiencia más dulce, siendo la mejor madre que sabe ser. Es hora de que tomes la palabra curioso. ¿Tú piensas que Tristan aceptará la invitación de Chloe y aparecerá en el cumpleaños de su hijita o que se mantendrá alejado? Y si llegara a ir, ¿cómo crees que lo tratarán Kim, Courtney, Kylie y Kendall después de todo el daño que le ha hecho a su hermana? Aquí tienes dos de nuestros mejores vídeos para que sigas curioseando con nosotros. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el viernes a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!